¿Qué pasa Guaro? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vlog del día de hoy amigo, estoy bastante feliz, bastante emocionado porque seguramente como ya lo pudiste ver en el título y en la miniatura hoy vamos a visitar un parquecito que como lo pueden ver al fondo está cerca de la flor de Venezuela que está allá entonces vamos a ir caminando poco a poco por el momento está de día ahí como estamos en tiempo de navidad, está adornado así que quédate hasta el final del vídeo para que lo veas completo sigan viendo estamos aquí en la plaza Guillermo Iribarren justo al lado del Zambil como pueden ver esto era un arbolito pero no lo adornaron este año a ver, a ver, ¿qué pasó? pero más adelante si hay cuestiones adornadas miren, aquí está el ciclista que está por acá es bellísimo vamos a ir ahorita para allá un ratito eso y desestresarte un poco aquí ya íbamos caminando por el pasillo de los angelitos que pusieron ahí para adornar el pasillo donde íbamos caminando y al lugar donde nos dirigíamos había una gran puente con un sonido netamente relajante así que sigan viendo esta era la fuente de la que estaba hablando anteriormente solo oigan el sonido el sonido es relajante y refrescante aquí está el arbolito y aquí está esto pues aquí está el arbolito ahora y así se ve ahora has flipado eh ah, se cambia, a ver la cosa mira, cuando se cita algo bello esto era los ángeles ya prendidos con su auriola prendida de colores esta es la parte de al frente y esta van verdaderamente se veían bonitos en el lugar y solamente tengo que decirle una cosa y es, sigan viendo dejamos el video hasta aquí amigos cuídense mucho no olviden de suscribirte a este canal si son nuevos deja tu like si te gustó comenta que tal te pareció y con esta vista tan hermosa de la cascada por allá despedimos este video muchas gracias algo bello